Hola a todos, mi nombre es José Figueroa y estoy súper orgulloso de que mi cortometraje Atacau ha sido seleccionado para el Luzca Film Fest. El mismo se va a estar presentando en la tanda Body Shorts 3 de Comedia del 20 al 27 de Octubre, en Caribbean Cinema de Plaza Goynabo. Muchas gracias y espero verlos allí.